Cocodrilo, caballo, salto del escenario 6-0 en mi banco, Lamborghini Gallardo Mami, todos mirando, quieren ver como caigo Tengo a todos odiando, y que si gané ¿Cuántos quieren mi pasta? ¿Y cuántos son de verdad? Si la vida se tuerce, mami, nadie vendrá Antes siempre cachando, ahora espágame ya Y sin darnos ni cuenta, rey de telecita Bueno, pues esta noche ha sido completamente cama loca Día de travesía, casi morimos Olas grandes, no se podía sacar la vela Muy inestable todo 8-10 horas intensitas Pero han sido más de travesía 10-11 Pero luego día tranquilo ¿Hemos estado? ¿En qué cala hemos estado? No acuerdo Pues escribiremos qué cala era Pero muy guay, aquí ya sí que es súper chuli Súper tranquilito Merche ya ha estado ligando con los del hueco delante Y... Hemos ido a ver a atardecer Y ahora... Que ya no queda atardecer Aquí están estas Que ya se han puesto todas en pijama Vale, ya está A ver si después os contamos más cosas Ah, hemos hecho mojitos súper guay Estaban súper ricos Además, me han gustado un montón Con él, la verdad Eso ha sobrado bastante ginebra Rón blanco, perdón Sí, pero porque no se ha echado casi la gente Pero da igual Es que después de la cama loca de hoy La vida se tuerce Mami nadie vendrá Hace siempre cachando Ahora págame ya Y sin darnos ni cuenta Reyes de la ciudad I'm ballin' No desampillado Oye, se ve un montón, eh Se ve muy... Youtuber, ¿no? ¿Hacemos un guano? Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo video ¡Vamos! Donde el montón Glamurosa Lo evo el pantalón En Hawaiianas Facturando un millón En la isla Me poe... Ya lo saben ¡Skelly! Que les jodan a los rusos Y a los alemanes Vale a ricos Son nuestros los mares Es inevitable salir sin que nos graben Aquí no es rico, baby El que más gane Ser rico no tener responsabilidades Las cosas cambiaron Es cosa de edades Policía pide fotos detrás De los cristales, una casa en Mallorca Y la otra en Medellín Ojalá que los planes salgan bien por fin Ojalá que sea niña y se parezca a ti Pa' besar dos angelitos antes de dormir Ella usará pa' las Aitaners y pa' las Keninis En estrella del pop me convertí Tu carrera duró poco de Paul Contini Yo, un añito más y se finí Mami, están hablando de mí sin saber de mí Mami, mira en par de años lo que construí Yo no soy de Miami, yo soy mallorquín Por eso por más que intenten no le sale así Es otro estilo, otra vaina, otra movie Pregamos los temas sin playlist ni challenge Debo la vida al hip hop y a mis fans Disfruto del hoy, bro, mañana quién sabe Si no sales Buenas amigas, estreme aquí En el nuevo corner plane de George Massachusetts El agua está re aguosa Hay muchísima gente desnude Saluda a YouTube Hola La vida es bonita y sorprende de nuevo Tenemos la familia, salud y dinero Tenemos libertad como pájaro en cielo Y de vez en cuando Le escribo al dealer pa' que traiga algo Y amanecemos Y hablamos de todo, ¿sabes? Hola, chuchos Estamos aquí en Ivita Estamos aquí en un nuevo videito de YouTube Haciendo... Hola, esta cámara está en YouTube No me lo creo Sería capaz de hacer mi YouTuber si tuviera esta cámara, te lo juro Bueno, amigos Hemos hecho mojitos No hay cobertura Estamos conectando con el mundo exterior Y Vismavixson y yo Y yo Ay, me encanta, bro Pues que no sé Gracias 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 Gracias